Todos los años, digamos, renuevan nuestras esperanzas. El hecho de que haya gente que siga apostando por la educación, cada vez es más complejo, pero la realidad es que creo que sigue enamorando la docencia. Creo que la docencia es algo que quizás socialmente no esté bien visto, pero para quienes han descubierto lo que la docencia deja, se enamoran de la docencia. Y por eso creo yo, este es el último año, lamentablemente, la última promoción del trayecto pedagógico, no lo pudimos seguir dictando porque cambiaron las políticas en relación con ese tema, pero era muy lindo ver cuántos profesionales que habían de pronto elegido otra carrera para su futuro, terminaban inclinándose por la docencia y descubriendo lo apasionante que es el aula. Bien, hablábamos recién con otra persona que la antecedí y decía lo más lindo en este caso era trabajar con niños. ¿Cómo es trabajar con estudiantes adultos donde hay toda una trayectoria de vida marcada? A mí me encanta. O sea, yo empecé mi carrera profesional como profesora de nivel superior y la voy a terminar como profesora de nivel superior. Es apasionante porque el desafío es otro, ¿no? O sea, los niños, lógicamente, tienen su encanto y es otra la tarea con el niño. Con el adulto es pensar con ellos, enseñarles a reflexionar, aceptar otras miradas, otras opiniones, poder debatir. Me parece que el desafío es diferente, pero también es muy lindo, muy interesante.